Tempestad 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 As dos dias Ax au A empedascarse Son seramas Vigilas Tienen baston Como dueñas del monte Shawna pendecias Shawna pendecias Tue que dueñas donde se ponen, cual digan dueñas, cual digan dueñas Ay que brújula, 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 ay que pájaro, pájaro, pájaro Que esto ti tiro, ti tiro, ti tiro, y es mi fangano, fangano, fangano Y en bailando este son fan tan guítico, se les da de estos ruidos un rabano Y en bailando este son fan tan guítico, se les da de estos ruidos un rabano Ay que brújula, 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 ay que pájaro, pájaro, pájaro Y en bailando este son fan tan guítico, se les da de estos ruidos un rabano Se les da de estos ruidos un rabano Ay que brújula, 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 ay que pájaro, 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 pájaro Que esto ti tiro, ti tiro, ti tiro, y es mi fangano, fangano, fangano Y en bailando este son fan tan guítico, se les da de estos ruidos un rabano Y en bailando este son fan tan guítico, se les da de estos ruidos un rabano Ay que brújula, 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 ay que pájaro, pájaro, pájaro Y en bailando este son fan tan guítico, se les da de estos ruidos un rabano Se les da de estos ruidos un rabano Y en bailando este son fan tan guítico, se les da de estos ruidos un rabano